Dimití porque efectivamente este acuerdo prácticamente lo cerramos y fue una dinámica de desconfianzas mútuas inestremes y además no solo de eso, sino también pues aquella tarde fatídica pues de incapacidad, creo, por parte nuestra, la primera, también del propio presidente Puigdemont de convencer a unas bases pues que ya tenían una posición política pues muy marcada por el sentimiento, por las emociones y que nos fuimos capaces de persuadirles que lo correcto era disolver el Parlamento convocar elecciones autonómicas y en definitiva encauzar que no era esta situación tan tensa esto lo negociamos, creo que llegamos prácticamente a una solución de acuerdo y a la vista de que habíamos sido nosotros incapaces de persuadir a nuestro propio grupo parlamentario a compañeros de gobierno que tenían otra opinión, pues yo me había obligado a dimitir la dimisión además pues en conciencia me dejó tranquilo porque auguré que al día siguiente, pues enormemente, pues inevitablemente se tomarían decisiones como las que se tomaran no, no es que no lo aceptara sobre Puigdemont, eso en su momento yo creo que dará sus explicaciones igual no judiciales pero sí políticas porque este es un tema clave yo creo que nos pasó que en un momento dado el presidente Puigdemont se vio incapaz de convencer a los diputados y diputadas de Junts per sí de convencer aún menos a su socio parlamentario de Esquerra Republicana aún menos a la CUP y en ese sentido pues vimos frustrados él y yo que el preacuerdo al que habíamos llegado pues era inviable porque no era comprendido por la gente en aquel momento el presidente podía haber tomado la decisión y en mi opinión de tener razón y quedarse solo y convocar elecciones autonómicas y convocar a la ciudadanía a votar y evitar la aplicación del científico o pues desceder un poco a aquel momento tan emocional y tan sentimental y seguir el camino que siguió gracias